Aquí ¡Eso! ¡Bravo! ¡Esa, muana! ¿Te vas a terminar? ¡Eso! ¿Otro? ¡Esa, Elsa! Ahorita ya vamos a acabar cuando acabemos pintas a Elsa ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Otro? ¡Esa, muana! Ahorita te doy a muana, hay que acabar primero Vamos a acabar primero ¡Muy bien! Está viendo el poni ¡Eso! ¡Otro! Aquí, mira ¡Muy bien, mi señoría! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Otro! ¡Eso! ¡Eso! Ahora este Aquí, mira Ahorita Ponlo aquí ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Ahora! Sí, ahorita Para que comas ¡Muy bien! ¿El que sigue? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Otro! Aquí, mira ¡Ahora! ¡Gracias!